Hola que tal Fernando, te saludo desde el mercado Escobedo, uno de los más tradicionales en la capital queretana. Para informarte que luego de que se detectaron algunas aves infectadas con la gripe aviar en el estado de Guanajuato, aquí en Querétaro ya se empiezan a sentir algunos estragos, principalmente en el alza al costo del kilo de huevo. Conmigo se encuentra el señor Jorge Pozas, uno de los vendedores de aquí del mercado Escobedo. Señor, muy buenas tardes, platíquenos pues cómo está el precio del huevo y platíquenos más o menos el incremento que hubo. Buenas tardes, mira, ahorita el precio del huevo está sobre un incremento de un 15 o 20% más o menos. Andaba el kilo a 23 pesos, está a 28 pesos el kilo, es lo que más o menos se mueve en este momento. ¿Las recomendaciones para la gente? Pues digo, ahorita la recomendación, pues buscar el precio más accesible en todos lados, no buscarlo por otro, porque es un precio de diferencia o dos de diferencia en todos lados. Puede ir en su, pero hubo otro mercado buscar el precio y sí puede haber una diferencia de dos o tres pesos nada más. Muchas gracias, señor. Que ya está luego. Pues ahí lo tiene cerrado también señalar que ya autoridades en materia de protección al consumidor...